Mira la mar al cielo, un año más sin ti físicamente, pero en mi mente siempre no sabes cuánto te quiero Y no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida, al fin y al cabo el amor te va a dar seguridad de ganar A veces pienso que las fechas en donde la fiesta aparecen en cada quinta por doquier Fueron todas hechas para dar tristeza a personas que no pueden olvidar un ser De los cumpleaños, de las navidades, de los carnavales y yo pensándote Mientras todos ríen, mientras todos bailan, yo tomándome tu foto recordándote Pero estoy consciente que tú no habrías querido verme así Hoy tengo un nudo en la garganta cada vez que te recuerdo aquí Si alguien conoce el número del más allá, hágamelo saber para poder llamar a quien no está Aunque sea un momentico, por un minutico, para calmar este vacío infinito, triste y maldito Que me carcome hasta la cien inclusive, como una gota de kerosene en un pedazo de anime Dime si sabes la forma de enviar una postal, un plano espiritual, comunicar que me siento muy mal Me afecta pensar que no hay reencarnación, que no hay nada después de la muerte y la religión Mintió, pensar que no verás más a quien se marchó, decir que nunca volverás a abrazar a quien ya Y espero estar completamente equivocado y hablarte como mi tiempo aquí haya terminado Comentarte lo bueno, no recordar más lo malo y...